A Gulia le pasa algo. Parece triste. ¿Cómo lo sabes? Estoy segura de que le pasa algo. Vamos a descubrirlo. Hola, Gulia. ¿Cómo estás? Oh, así que te gusta Slow Mo, pero te da vergüenza hablar con él. Tranquila, cielo. Tus monstruoamigas te van a ayudar. Bueno, chicas, organicémonos. Lo más importante en estos casos, Gulia, pase lo que pase, no seas tú misma. Draculaura te dirá exactamente qué hacer. ¿Entendido? ¡Alerta! Está cruzando el pasillo del ataúd. Gulia no está lista. Frankie, maniobra de distracción. ¡Vamos! Eso va por ti, Gulia. Échale un piroco. Dile que tiene unos ojos muy bonitos. Demuéstrale que te gusta. Sonríe. Esto es lo que tienes que hacer. Atúsate el pelo y luego inclínate como si quisieras escucharle, pero no te pases o no asustarás. Estoy deseando tener 1700 años para poder salir con chicos. ¿Veis? Justo lo que yo le dije. Lo único que tenía que hacer era ser ella misma. Este es mi parte favorita de la canción. El canto del lobo son... ¡Los mejores! El canto del lobo quieren actuar en la fiesta de fin de curso de vuestro instituto. Enviadnos un vídeo con las razones por las que vuestro instituto se lo merece. Tenemos que ganar. Y... ¡Acción! A mí misma. Hola, me llamo Frankie. Y a todos en Monster High nos encanta el canto del lobo. Este es nuestro instituto y yo soy la nueva. No, en serio, os lo juro, nací como hace 15 días. Oh, aquí están mis mejores monstruo amigas. Claudine, encantada. El canto del lobo tienen que tocar en nuestro fin de curso. Siempre que no sea en luna llena, porque como soy una chica en lobo... Digamos que no será solo mi modelito el que os haga estremecer en luna llena. Voy a tener que dejar de hablar a Draculaura, porque no para de darme patadas. ¡Oh, sí! ¡Me toca a mí! ¡El canto del lobo son lo más! Vaya, qué profundo, Gullia. ¿Qué tal, colega? Soy Laguna. Me encanta coger una buena ola por las mañanas. ¡Nos vemos! Enfócame a mí. Soy Cleo. ¿Qué pasa? Soy Deuce y estoy de muerte. En fin, ¿volvamos a mí? ¡Ah, no pares, tranquila, que la cámara siga grabando! El baile de principio de curso. ¡Ay, cómo no ganemos el concurso! ¡Me muero! Ni siquiera estoy viva y me moriré. ¿Cómo sabremos si hemos ganado? ¡Bueno, Monster High! ¡Listos para pasarlo de miedo! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video!